Cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, pero el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, teniendo tu cintura, tú le coqueteras, tú eres un cabullo y me gustas Lento y contento, caramba, caliente Lento y contento, caramba, caliente Aprovecha que suelta caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajar y no se siente Y vamos a intropicar por toda la costa quinchorreal De chinchorra, chinchorra, pa' darnos una medalla Tiempo fría, pa' bajar la sequía Podemos darle unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' boquitos, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento a tu chinchorrecoquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' boquitos, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Rana con la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, poniendo a tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Y mi amor te la cae, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, poniendo a tu cintura Tú le coqueteas, pime tu cabulla Y me gu TT Pero ya 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 Tométele violento Te puse reggaeton pa' que me pagan de cuerpo Métenles tapas según tuve ese movimiento El famoso testigo que tenemos aquí el viento Y dale metele cintura Tomáte con tu hermosura Mira como me apropia porque sabe que está Calma mi vida, calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando A la playa, pa curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Y no mocha la pena, pa curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, mi pata dura y me gusta Tú le coqueteas, mi pata dura y me gusta Parlo, Danzai, Puedro Capó Yolgino Niega, Reco 808 Shadow Towers, Bonito Reco It's the Paradise